¿Qué nos pasó? Todo comenzó siendo la pareja más segura en temas del amor, comentando esas frases tan absurdas en toda relación, pensando que esto nunca pasaría entre tú y yo. Qué triste es cuando las parejas se terminan por falta de interés, sin saber ni darnos cuenta cómo fue que sucedió, donde en un suspiro una mirada pierde el valor. ¿Y qué hacemos aquí? Culpando al tiempo, a la distancia, ¿qué más da si nos perdió? Cada uno en la esquina de la cama, reprochándole al tiempo la jugada que vivimos hoy. ¿Pero qué nos pasó? ¿En qué camino nos perdimos y fracasó el amor? Porque cuando éramos novios, nada era importante como tú y yo, y así pasarnos entera la vida, entregados los dos. Y dime, ¿qué nos pasó? Donde charlando en un café por largo tiempo, soñábamos los dos. Con compartir la vida juntos, qué gran bendición. Y tomados de la mano, caminando con fe y comprensión. ¿Por qué ha de acabar lo que un día a los dos nos unió? Ahora me veo aquí, con un sinfín de sueños rotos de una vida sin cumplir. ¿Cuándo fue que nuestras vidas cambiaron de dirección? Fuiste una promesa que hasta hoy nunca existió. Se desgastó, lo que un día sería para siempre tan solo una ilusión. Y constantemente preguntando, ¿cuál fue nuestro error? Por ti, regresarnos el tiempo de poderlo hacer mejor. Pero estamos aquí, juzgando a la vida y la distancia. ¿Qué más da si nos perdió? Cada uno en la esquina de la cama, reprochándole al tiempo la jugada que se terminó. Pero, ¿qué nos pasó? ¿En qué camino nos perdimos y fracasó el amor? Porque cuando éramos novios, nada era importante como tú y yo. Y así pasarnos entre a la vida, entregados los dos. Y dime, ¿qué nos pasó? Donde charlando en un café por largo tiempo, soñábamos los dos. Con compartir la vida juntos, qué gran bendición. Y tomados de la mano, caminando con fe y comprensión. ¿Por qué ha de acabar lo que un día a los dos nos unió?